¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es... Assassin's Creed Origins, sí señor, por fin, por fin volvemos con este juegazo Bueno, juegazo, de momento no me acuerdo de nada, bueno sí, de un poquito, la verdad que lo estaba disfrutando bastante Y tenía bastante ganas de continuar, así que nada, estamos aquí con nuestro unicornio aquí a tope Y tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Por lo que parece, me cago en panini A ver cómo, perdonad, pero hoy, o sea, estoy con los controles un poquito ñeno, un poquito en plan de que no entiendo nada A ver, hay que ir a la hiena, que sería aquí, no estoy por la labor, creo yo, vamos a viajar rápido En plan Rapiduti, y os comento un poquito Decir que hace tela de tiempo que no juego, es más, desde que subí el último capítulo Incluso un poquito más de tiempo, porque muchas veces grabo los capítulos y no los subo hasta más tarde O no los publico hasta después de unos días, unas semanas Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro Un mercader en algún lugar de este mercado Vale, podemos hacerlo de siempre, que es Guay, que porque, o sea, podemos, sí señor, ir por los árboles también Estupe, bueno, por aquí ya no Coñe Pero, dentro que cabe, pues está bien Podemos ir por aquí Ok, y de aquí, si no hay ningún bug Empezamos de puta madre, ¿no? Con el juego, en fin Eh, decir que, ya sabéis que Assassin's Creed es una de mis sagas favoritas Y... Aquí hay un mercader Si hago esto, no sé para qué Con esto puedo bajar Bueno, lo que quiero decir Es que, eh, me acabo de hacer mucho daño Lo que quiero decir es que estoy muy manco, gente, ¿vale? Estoy muy manco porque, eh, hace mucho tiempo que no juego Y ya está, o sea Simplemente eso, lo acabo de poner, gente Lo acabo de poner Bienvenido a mi puesto, viajero Buenas ¿Y bien? ¿Qué te parece? Una puta mierda Mierda Pues lárgate Ah, aún no he acabado Pero no ves No tengo nada más que enseñarte Pero sí que contarme Sobre la hiena Ah Bien Resulta que Eso es el artículo más caro que tengo a la venta Ja Menuda gracia Entrega bajo pago Vale, págale a Mered 100 dragmas Supongo que me sobrará, ¿no? ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma Tu ridícula tarifa ¿Qué puedes decirme? Hiena no es Su nombre verdadero No me digas Calma, calma Ha sido un intento de chiste fallido ¿Dónde puede estar? Se llama Halliseth Hazme un favor Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión Están acampados en una cantera al sur Toma mis hombres Y recupera mi caballo Entonces te daré lo que buscas Bah No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo Lo que yo no entiendo No lo habíamos pagado para que nos dijese todo Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio Bueno, ok En fin Vamos a por los hombres del nota este Y así practiamos un poquito José, es muy bonito Me va a unos 33 24 FPS Lo cual es Lo cual es bastante bajo A ver, no me acuerdo de nada Como ven le he dado al cuadrado Y creo que es correcto Bueno, 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 bueno RT más RB Es un ataque especial De la leche Pero antes Como, como que lo puedo Seguir largo Como muerto A ver tú amigo Vas a pillar ya Los carteros son las camisas Al compañero Que te mueras Ahí está Este es otro pingaos Vale, vamos a hacer lo de RB RB, RT A coño Vale Así, ¿no? ¿Qué cojones? Al caballo De puta madre Crack Estupendo Vale Tenemos resistencia o algo No tenemos ni resistencia A ver tú muertes Ya, amigo Acabo En Todo Bueno, bueno, bueno Igual Igual me acribilla Ahora mismo Vale, buenísimo Ey, ey, ey Ahí le he dado Quimada Bueno, pues murió Por arte magia El caballo Ha hecho Mi trabajo En fin Serafín Todos muertos Vale A ver No, no, no recuerdo Nada, gente Así que Tengo ahí un problema A recoger A recoger A recoger al señor Este Creía que era A recoger la lanza Fuera Amigo Vale A ver Nuestro Unicornio Que es la clave No, o sea Solamente ha sobrevivido uno Estupendo Seguir camino No, 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 no Vamos a ir por nuestra cuenta Por aquí Tenemos que pasar por el agua Obviamente Habrá un camino Por aquí Y todo el rollo A ver Visualmente es muy bonito El juego Tengo muchas ganas Del nuevo Título de Assassin's Creed El Odyssey Pero de momento Hay que disfrutar De este juego Y calmar Las ganas Por supuesto Lo disfruté bastante Lo poco que he jugado Lo he disfrutado Muchísimo Así que Bueno, pues Espero Seguir disfrutándolo Mucho, mucho más A ver Yo voy a ir por aquí El unicornio Me dice que por otro lado Pero no Por aquí es mejor Por aquí es mejor Tengo que recordar Un poquito todo Porque me cago en panichas Hola Mierda Le he dado al cuadrado En vez de al Que bueno Con lo del humo Ayuda a los civiles Vale ¿Cómo me bajo? Así me bajo Estupendo Gracias al mamón A ver Aquí no tenemos Algún Ah Igual tenemos La otra espada Que es esta Amigo Y aquí a lo mejor Podemos hacer el parry O podemos Morir también Ah, vale Que este es otro Vale, vale, vale Vale, vale Ok ¿Cuánto nos dura? Nos dura todavía bastante Vale Lo podemos desactivar Tengo flechas O algo Toma chavano Igual has pillado Un poco Amigo Ahí está Sí señor Hay un objetivo cerca Para llamar a Senu Vale Senu es nuestro Ame Recuerdo eso Un objetivo cerca Blanco localizado O sea Está ahí en el caballo Gente Ok Vale Luego tenemos Vale Tenemos aquí Diferentes Cosillas Como el mapa Pero también Misiones Equipo Sí señor Recuerdo esto Luego tenemos Las misiones Ok Habilidades Que tenemos De momento Cero puntos Me mola el tener Cero ahora Y bueno Estamos bastante avanzaditos Inventario Ok Ok Y ya estaría Y objetivos Como veis Que ahora mismo Estamos contra La hiena Calizete Muy bien Pues Pues eso Pues vamos Vamos allá Este será el caballo De Mered Pero olvido Mencionar Que sus clientes Eran bandidos Sí A ver No creo que Bueno Me voy a largar Así tal cual Porque tampoco Es plan Buenas días Porque tampoco Es plan de No tendrías Que haber venido Tampoco es plan De luchar Contra todos Y matarlos Y todo el rollo Simplemente Con huir Creo yo Que bastaría Además Podríamos seguir el camino Y directamente Ya estaría Vale Luego Tengo flechas Tengo ya Por fin todas las flechas Tenemos aquí un arco De precisión Si no me equivoco Porque tiene muy pocas balas Así que será Un arco Potente Me ha parecido Que era ahí Un poco Grillo No sé En fin En el juego Me va a unos 30 FPS Estables 30-32 Lo cual No me convence Mucho Teniendo una 1080 Y teniendo Una CPU 6.000 6.000 6.000 6.000 Sí 6.700 K Si no me equivoco Pues claro Pero mira que bien Se te olvidó mencionar Que estaba en posesión De unos bandidos Que despiste Bien Más fuerte que el mío Ojo ¿No habías dicho Que era el tuyo? Sí Sí Claro que lo es Me has hecho Un gran favor Amigo Vamos que acabamos De conseguir un caballo Por la calle Mi palabra es mi palabra Pero tengo que pedirte Otra cosa Basta de juegos De acuerdo La hiena vive en una cueva De esas colinas de ahí Vaga por el desierto Día y noche En busca de sílice Benditas lágrimas De los dioses Es mejor no contar Lo que les ha ocurrido A los que han interferido Como esto vuelva a ser Otra pérdida de tiempo No solo mis palabras Golpearán tus oídos Te lo prometo mil veces No hay razón Para enfadarte Intenta salir con vida ¿Cómo que intenta salir? ¿Qué dice? Es una trampa ¿Una trampa o qué pasa, tío? No me fío de nada Del tío este Vamos a pillar el caballo tuyo ¡Ese es mi caballo! ¡Te jodes, payaso! No puedes robar algo Ya robado antes, Mered Exacto Me mola que hayan tenido El detallito ese, ¿no? De... Si nos lo robamos y tal Pues... Pues mola, ¿no? Que haya una frasesilla y tal Vale Creo que está a tomar por culo El sitio, ¿no? A mil cien metros Va a decir kilómetros Por un momento Pero bueno Vamos a ver Dónde está Podríamos... Irnos a una zona de aquí No, porque creo que tenemos que hacerlo a pie todo, ¿no? Aquí no podemos ir Es más Esta zona Hmm... Esa zona está completada Y... La zona para ir... Bueno, voy a continuar por aquí Porque es el camino principal Y ya está Fijaos las pirámides Como molan Eh... Buah, mola una burrada En el canal secundario voy a subir misiones Que tengo grabadas desde hace... Desde que salió el juego Y... Mi objetivo era subirlas al canal secundario Pero... Entre que me dio... El... El tema de... De no subir nada Dios, en serio Vale, perdonad por el corte Pero... Eh... Tenía que pillar la llamada Es que me cago en panini Me cago en panini Siempre tienen que llamar grabándome Aunque... Es cierto también que últimamente... Como que no... Como que no me pasaba tanto, ¿no? Normalmente me pasa siempre Pero esta vez no tanto En fin A ver, a ver Sigue, sigue pa'lante, amigo Sigue pa'lante Vamos a reventar Quizás a los payasos No, coño Que le da el cuadrado Me tengo que acostumbrar un poco Que sigas pa'lante, caballito Nada Revento, payaso A ver, sigue... ¿Quieres seguir pa'lante? Ahora, va Ahora, 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 ahora sí Bien Ahora hago yo esto Y... A por ti Me cago en... Toma, chaval Ese está medio muerto ¿Alguien más? Espérate, espérate Que tú, a mí, a por tonto Y tú también pa'lante Ahí está Vale, tenemos que irnos pa'lante Así que, bueno Seguimos el camino Y ya estaría Genial Genial Vale, sí Con mando es bastante mejor Probé un poquito el juego Antes de ponerme a grabar Eh... Y estaba con teclado Y ratón Y nada O sea, mal Todo mal Me puse a luchar contra unas notas Y como digo Fatal, fatal, fatal A ver si el caballo Ahí está Tenemos unas hienas Por aquí Que de momento Vamos a pasar Que las hienas Eran chungas Y todo Es más Este es el sitio De las hienas Que recuerdo Que estaba Que eran muy chungas Esto será la guarida De la hiena Pero ni el rastro De Halicet Meret no estaba mintiendo Tendría que averiguar A dónde fue No he escuchado Completamente Es que no quiero cambiar Un poquito ¿No? Vale Sí, sí, sí Es que la primera vez Que fui contra estas Hienas Recuerdo que me costó Un montón Además era el mismo sitio O sea, me acuerdo Eh... Utilicé flechas ¿Para qué? Para exhalar Sobre todo había una hiena Este Que era tochita Si no me equivoco A ver Así a priori Me lo cargo Tranquilo Tranquilo Ahora voy Ademas quitaba Mucho más daño Vamos a pillar Todo esto Tranquilo A ver A ver El nota este ¿Dónde Viene Tío? Vendrá de ahí De esa especie De cárcel ¿No? Ayúdame Por favor Sí ¿Por qué tendrá Una de sus mascotas Encerrada? Vale Esta era igual La tocha No No dejes Que me lleves Vale Eliminada Pero A ver Es que estoy Escuchando Al nota este Gritar Y me estoy Poniendo Un poquito Nervioso Ahí veo Veo mal Veo mal A lo mejor Viene de ahí La voz Algo que estaba Debajo De la tumba Vale Es que el problema Es que creo Que ya ha ido Allí Con Un punto de habilidad Bien Ya no escucho Al nota Que estaba gritando Igual ha muerto Igual Vale Tenemos que irnos Entonces A esa pirámide Que es 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 justamente Esta Y como veis Pues Ya había ido Yo O sea Ya he ido Pero bueno Vamos de nuevo He ido Porque el juego Me ha gustado Y le he echado Unas cuantas horas También No solo Los seis vídeos Que tengo en el canal No solo han sido O sea De historia Sino entre medio Pues he estado jugando Bastante Y tal Pero claro De eso Hace ya Mucho Mucho Tiempo En fin Aquí estuve Haciendo muchas Capturas A ver como era Esto Así era Además podía saltar Y todo No 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 Era Manteniendo Sin Salón Exacto Como mola Tío Fija La pista Es flipante Es flipante Con un hilo Ahí A tope Vale Lo malo Que hay que encontrar La entrada Que tampoco Es que recuerde Yo donde está Mira tú Por donde Está justamente Aquí Que me lo pone El indicador Y todo Genial Es que por aquí Pobre loco Soy Iset La que posee La magia Este es el hogar De los dioses ¿Qué clase De maldad Estará tramando? Vale Pues bajemos Largo No puedes Molestar a Osiris ¿Por qué me hago Tanto daño El bajar Tío? Esta trampilla ¿Qué estará Protegiendo? Hereje El vigilante Está dormido No avances Más O la sangre Empapará El sitio Es este Una tumba Bajo una tumba Vale Creo que llegué Hasta aquí Pero esto No lo Esto no lo vi Como para mí ¿Qué espantos Sucederían aquí? Un lugar Tenebroso Con una ventana A los dioses ¿Qué clase De ritual Estás realizando? ¿Qué clase Hmm 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 Halicet dibujó aquí Estos símbolos ¿Intentaba descifrar Su significado? Y rituales Halicet dibujó aquí Estos símbolos ¿Intentaba descifrar Su significado? Hmm Sigue caliente Y un cuchillo ceremonial Aquí hubo un sacrificio Está claro Pero Hace muy poco Retransmisión Ojo Segmento 3 Adquiriendo Contemporaneidad Han pasado 95 días Desde la gran catástrofe El mensajero habla ¿Sabes por qué me pongo En contacto contigo? Tu llegada Ya estaba escrita En esta misma cámara En este momento En particular ¿Está hablando conmigo? Los muros Nos lo contaron Cuando existíamos Míralos bien Son fascinantes ¿Verdad? Estos muros Narran una tragedia Una historia Que grabamos En nuestras estructuras Y artefactos No la pudimos alterar Un misterio Nos desafiaba A plena vista Lo intentamos Eruditos y científicos Poetas y físicos Mentes brillantes Corazones rebeldes Todos se esforzaron En lograr un cambio Fracasaron Fracasamos Ninguno cambió Lo que descubrimos Las historias escritas En los muros De estas salas ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos Pero sabemos Que hablan Del futuro que es Del que fue Y del que aún Está por llegar Las ensajeros Sí No logramos Modificar una línea Ni siquiera Añadir un simple punto Estaba claro Nuestro destino Era ser mensajeros Pero ¿de quién? De ti Eliminamos nuestra capacidad De leer las historias De tu plantilla original Una puerta Que es un rompecabezas Debemos hallar la solución Esas fueron Las palabras de Bruto Cuando visitó La cámara Bajo el coliseo Hace más de dos mil años La dibujó La bosquejó Con tanta precisión Como pudo Pero no podía ver Tú tampoco puedes ver Puedes leerla ahora Puedes interpretar Relojes de arena Y calendarios Pero no entiendes Que hay más allá De la superficie Ahora mismo La verdadera comprensión Del tiempo Te es ajena Así que hoy Se levanta el telón Y la idea Y hoy Se muestra Trágica y al completo Tal vez jamás Leas esos muros Los eventos Se desarrollan Como están escritos Pero algo Debe cambiar No comprendes Lo que hay en juego El lector No tiene poder Solo es un observador Pero el autor El autor Inventa el futuro El autor Es el dueño Del futuro Un futuro Donde se evitan Donde un ser querido Puede revivir Con solo el borrador De un nuevo capítulo Un futuro En el que la humanidad Llegue más lejos Un futuro En el que Es posible Que todos Podamos coexistir Vale Ok Eso viene del futuro Pero de Pero de Que futuro Es la gran pregunta Porque si dijo Que bruto Y el coliseo Que coliseo El coliseo romano Porque si se refiere Al coliseo romano Halicet Hacía un ritual Comenzó invocando A Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Halicet trata De devolver la vida A alguien Pero ¿Quién yace aquí? Vale Es lo que hemos escuchado También que nos ha contado El pilar ese Que por cierto Ya está como desactivado Primero ¿Es un mensaje Para nosotros? ¿Para este tío? ¿O para el que está En el ánimos? ¿La que está En el ánimos? Es la gran pregunta No creo Creo que supongo Que será para este Puesto que la que está En el ánimos Este no es antepasado Sino que estamos viendo La historia de un Nota De otro antepasado De un De alguien que no conocemos ¿No? Así que El mensaje Para el meyai ¿Vale? Para este tío Por lo que Cuanto menos es curioso Bastante curioso ¿A quién quieren revivir? Vamos a abrirlo Un niño ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal Has interferido En su nuevo despertar Fuisteis tú Y la orden Quienes destruisteis Esta tumba ¡Halicet! No oses pronunciar Mi nombre Los labios De un blasfemo Como tú No son dignos de Soy una buena madre ¡No! ¡Ah! Y se larga ¡No eres digno rival, rata! Vale, vale No se larga No se larga Creo que vamos a tener Aquí un combatito ¿Esto qué es? Saquear Ok Ahí eso está otra vez Activado de nuevo No sé muy bien por qué Igual podemos interactuar De nuevo Pero dudo O sea Supongo que nos contará Lo mismo, ¿no? Me imagino Si no, no tendría mucho sentido Que fuera otra cosa nueva No lo habría contado ya Así que Vamos a enfrentarnos A Caliset La hiena Ahora mismo Ahora mismo Por desgracia No sé bien Por qué me las quiero cargar No sé si es por Que estuvo presente Cuando me cargué A mí O por otra O por otro motivo Es el problema De dejar tanto tiempo Un juego Pero bueno Espero ya no dejarlo Más Vamos Pero no No es el plan Cuando estéis viendo Este vídeo Que por cierto Lo estoy grabando Día 10 y Día 10 y qué, tío? Día 19 Eh Espérate que esto está en negro Y yo lo flipo Un poquito, claro Ja Hágase la luz Vale Ahora sí que sí Podemos subir por alguna parte Por aquí No eres distinto De todos aquellos Que han venido antes que tú Eh Eh Ven Enfréntate a mí Tu sangre será parte De la resurrección De mi hija Bueno, como decía Lo estoy grabando El día 19 Cuidado El día 19 Pero no sé qué día Lo veréis Pero supongo que me grabaré Dos o tres vídeos mínimo Ahí está Y podemos continuar Ahora que ya tengo Un poquito más de tiempo En junio Y tampoco que tenga Súper tiempo Porque tengo Un montonazo de cosas Para subir al canal De tenis De todo No quiero Tormentita de arena inminente Tormentita de arena inminente Ojito, eh Y tan Y tan Inminente Ahora te enseñaré Lo que les ocurre A los que profanan La tumba de mi hija Amigo Ponte el escudo O algo, ¿no? No sé Llámame loco Llámame loco Llámame loco Esta se ha ido Más patada todavía Esta se va a llevar Un flechazo Ahora, ahora, ahora Es como que dispara tres Venga, hombre ¿Dónde está la chica esta? Vale, vale, vale Te veo Creo que te veo Si, si, tanto Que te veo Montañas de arena Ahí está Le voy a dar un poquitito Me cachis ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Joder, colega Pero deja de de Lo voy a cargar Me lo voy a cargar, eh Completamente Perfecto Mira, podemos saquear Un poquito Ya de paso Saqueamos Cuidadito Y saqueamos ¿Dónde estás, amiga? ¿Dónde estás? Mírala La hacha mía Joder, colega Con el ¿Quieres correr? ¿Quieres correr? Para la pringada Esta No falla ni una, eh La crack Venga Venga, tronco Tío No me jorobes, hombre Ah, espérate Que encima Sí, claro Venga, vamos a cagar Confirmar muerte Madre mía Vaya combate Extraño ¿No, gente? Gente Paseo ya entre los muertos Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas a los asesinos de mi hijo Todo por puro egoísmo No Solo reuní a Silice Para alimentar la piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola en el campo de juncos He de permanecer por siempre en la Duat Las muertes son muy místicas Tío Desde el principio No me llega a convencer tanto Siempre lo ha sido ¿Vale? Porque en el Assassin's Creed 2 Por ejemplo La hermandad Se nos daban unas charmitas también Ojalá encuentres a tu hija En el más allá Halicet Que el señor de la Duat Te guíe Pero bueno Creía que Podíamos saquear Pero no En fin Pues misión completada Nos hemos cargado a la hiena Y Y vamos a ver las misiones Que tenemos ahora Porque Podríamos continuar Perfectamente La máscara del lagarto Pues vamos a por ello Vamos a seguirlo Y vamos a ir No está tan lejos realmente A 2300 metros Está por aquí Que no está lejos Digo Que no está lejos A 2000 Si, si, si Está 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 un poquito lejos A 2000 Está un poquito lejos Pero bueno Voy a ver si No sé Podemos Irnos rapiduti Para allá Y si no hago Un cortesuti Y ya está Simplemente Podemos ir aquí A esta parte Si que podemos Y porque está todo En plan Como en penumbra No lo sé Vale Supongo que tendré que Que subirme En una atalaya Entre comillas O algún sitio alto Para Para quitar Esas nubes ¿No? Y Y despejar un poquito El terreno La música Por cierto Me gusta mucho La banda Esta sonora Principal Me mola Me mola Bastante Del juego Debería hablar Con Pashirimta Ahora mismo Seguro que está En el gran templo Menfix Nueva región Descubierta Ok Y por aquí Supongo que Podremos Es que Es que Fijaos Como se ve El juego Es que Está genial A ver Podemos ir Para allá Un momentito Podemos ir Más rápido Si no me equivoco Así vamos Más rápido Me parece Buah Tío Como digo El juego Me va Unos 33 FPS Clavados La verdad Es que En combate No me Tampoco Me he fijado Cuanto me va Pero Mal Mal No me tiene que ir Porque si no Lo notaría Bueno Vamos a quitarnos Esta vista Y continuamos Vale Supongo que Por aquí Habrá Los típicos Vale No Estos son Como fotos No O no 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 Esto es El típico Viaje Rápido Vale Pues vamos A ir Vamos a fijar El marcador Vamos aquí A la derecha Ahí está Vamos a subir Vamos a trepar Un poquito No vamos a perder La buena costumbre De escalar Todo lo que veamos Buenos días Compañeros Espero que no empiece A tirar piedras Y Y lo dicho Vamos para arriba Perfecto 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 Vamos Y nos Sincronizamos Por aquí Bueno Ahí las Lo que vienen siendo Las pirámides Le falta un poquito De Definición Dentro que cabe Bueno Se comprende La verdad Que la vista La vista En sí Está bastante bien Bastante buena distancia Dibujando Dentro que cabe La aumentaría Un pelín más Para lo de las pirámides Porque creo que se notaría Bastante Pero bueno En fin Vamos a ello Y sincronización Completada Como veis Ahora tenemos Mejor percepción Y ya vemos esto Muchísimo Muchísimo Mejor Así que Ahora sí que sí Nos vamos directamente A la máscara De la lagartija Y la máscara De la lagartija Está por ahí Y no sé Si tirarme Sí mira Me voy a tirar por aquí No me la quiero jugar Podemos hacer Por ejemplo Lo que viene siendo Esto Podemos Si no me equivoco Girar Así Y por ejemplo Aquí Fotito Y ya estaría La verdad es que Lo de la foto Mola un montón Me puse a hacer Muchísimas Muchísimas fotos En su día Y la verdad es que Mola Un huevo Porque es que Se ve todo Bastante Bastante bien Y como digo Son 33 FPS Muy frescos Y continúa O sea 36 37 42 Ahora 38 O sea que No sé Fresquísimo El juego va estable O sea Lo que viene siendo Estabilidad Va muy bien En cuanto a Optimización Igual Yo Hombre Para mi Va también muy optimizado Dentro de lo que cabe Lo único malo Es que es eso O sea Entre 33 Y 40 FPS Dependiendo también De como estés O 50 casi Supongo que en combate Pues bajaría Los 30 Y 3 Y como estoy ahora Pues llega a subir Hasta 40 Y en esta cinemática Pues 30 Uh Debo visitar Al vidente Déjame en paz Que putada O sea Ha tenido que dar a luz A varios hijos Y todos se les han muerto O han nacido muertos Sacerdote Eh Ah Valle Perdón Estoy He venido a buscar Al lagarto No El lagarto Un nuevo infortunio Para Mentris La ciudad Languinece Presa de la maldición Epidemia Pestilencia El aire Está emponzoñado El toro apis Casi moribundo Los dioses Los dioses Nos abandonan La gente Necesita que sea Su guía Pero yo Estoy igual De perdido Paz Paz Papis Cuanto te hemos Agraviado Paz O sea No ha llegado Ni a dar a luz De verte Ojito Que se ha hecho el muerto Pero está toro Investigaré la maldición Está toro vivo El vidente Puede ayudar Su casa Está al sudoeste Si los dioses Son responsables Estaré contigo Mientras nos Fulminan Bueno Pues Que putada Tío Ese es lo más Jodido Del mundo Pero bueno Vamos para La casa Del vidente A ver Que nos le da Unas cartitas O algo No podemos saltar A esa zona Como no me gustaría Ahora No sé por qué Como que no Como que no iba Ok Podemos No Ah bueno Igual por aquí abajo ¿No? Quizás Buenísima Me cago en todo Y encima me hago daño Tío A ver Vamos a intentarlo De nuevo Porque no sé Si ha sido fallo De juego Que espero caer No sé si lo espero O no Realmente espero Que haya sido Un fallito De juego Ahí está Porque digo Hombre Como no se pueda Chaval Lo flipo Buenas Aquí está el vidente Señor vidente Crece Oh luz Acércate Oh luz Madre morda Mi hijo Por fin Has venido ¿Quién es este? Es el libertador Largos años He esperado Su llegada ¿Qué? Tú Ayúdame a alejar A mi hijo De la muerte Todo es Esperada Sigamos adelante Con el ritual Acércame El caldero ¿Qué caldero? Soy el maestro De lo secreto ¿Qué secreto? La forma Del alma Que descansa En los cielos ¿Qué alma? ¿Qué alma? Soy el siervo Del gran dios Ah no Que la acerco El caldero De verdad ¿En serio? Pues ya está aquí Sotis Revélate Aquí Y ahora Y responde Sin calumniar Abre bien Los ojos Emerge De la corriente Exenta De humedad Pero si no está tomando nada Sotis Que abran Sus ojos Abre bien Los ojos A fliparlo Se han Se han Cuidado con la cabeza Que caigamos Con el cráneo Se han marcado Un Far Cry Un Far Cry 3 Un Far Cry 4 Ahí con las drogas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!